Se completan 27 días desde la desaparición del niño Alberto Ramón Cardona Sanguino de sólo 6 años. Las autoridades piden extender la búsqueda del menor a otras regiones del país. Luis Fernando Iguarán sigue de cerca los operativos. Luis Fernando, adelante. Hola, muy buenos días. Ya hoy se cumplen 27 días los que lleva desaparecido Alberto en la Sierra Nevada. Aunque se ha realizado búsqueda aérea y por tierra, incluso con la ayuda de perros especializados, hasta el momento no ha sido posible encontrar rastros del menor. Las autoridades no descartan que el niño haya podido ser trasladado a otra zona y por eso piden que se active la búsqueda en otras regiones del país. Sí, la Policía Nacional viene haciendo un gran trabajo de búsqueda, no solamente aquí en la ciudad ni en la región, sino también lo venimos haciendo en diferentes partes del país. Vinimos haciendo una campaña de difusión, donde a través de volantes damos a conocer la desaparición del niño.